Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a mi videoblog, acabo de llegar a Rodicio a probar su All You Can Eat de carne, mucho antes que existiera los famosos buffet, los famosos All You Can Eat, los famosos come todo lo que puedas, Rodicio en Lima en Perú ya estaba ofreciendo este servicio, así que yo lo tengo que probar. Recuerden que mi nombre es André Machuca y soy su gordito favorito de todo YouTube, o al menos el único que están viendo en estos momentos, así que sin más ni más vamos a comer, vamos pues. No pues amigos, ya estoy dentro del Rodicio, ok, lo primero que te dan es esta tarjetita, que si está en verde, que venga toda la carne que quieras y si está pues en rojo, es que un stop. Bueno pues, entonces luego tienes una gran mesa de guardiciones, donde hay unas cosas deliciosas y ya luego pasa el mozo a decirte que es lo que tú quieres. Bueno pues amigos, en lo que estaba acomodándome para comer, llegaron al toque dos cortes, el primerísimo fue panceta, ¿verdad? Este acá, se ve bastante jugoso. ¿Qué llegó? Fue asado de cerdo. Por favor, permítame. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido. Te repito un vinito, un coctelito como para acompañar el cortecito de carne, quiere decirlo. ¿Ya? Un coctel, no tengo este tinto de verano, que es buenísimo. Es un hielito, espectacular, señores. Yo quiero un chilcano. De maracuyá, ok. Vamos retomando. Tienen un make-tering, que te viene a ofrecer los tragos. Yo soy clásico, un chilganito. Le voy el choricito parrillero, vamos a probar. Buen sabor. Me gusta. Son buenas, tienen estas... Estas... Causitas. Round 2. Fight. Robinando, lo último que me sirvieron fue cuadril, ¿no? Yo como la carne un poco, término medio, así que por momentos te preguntan eso y también llega a término medio. Vamos a probar. Está buenísimo. Round 3. Fight. Yo estoy terminando de querer grabar, disfrutar un corte y rum, llegan los amigos. Así que voy a poner esto en rojo ahora mismo. Pensé que nunca iba a estar en rojo. Y luego la picaña. La picaña también es otro corte que amo. A ver. La picaña también está buena. Y por si fuera poco, te ponen papitas. Estas salsurris. ¿Qué tenemos? Aquí esta cuestión anaranjada, que debe ser un ajecito también. El ají amarillo y la infaltable chimichurri. Round 4. Fight. Colita de cuadril. Ay, ay, ay. ¿Lomo fino? Sí, lomo fino. A ver, con mi pinza, ¿no? Sí, con su pinza todavía. Gracias. Otro más o más. Hay que aprovecharse o no. Oh, le ha salido doble. No sé, no quiere ya. No quiere quedarse. Salió entero, ya, gracias. Eh, salió un pedazo grande. ¿Qué es esto de acá? ¿Lomo fino? Vamos a probar el lomo fino. ¿Sabes lo que me gusta de la carne, muchachos? Que no está muy salada. Ni tampoco todos los cortes están muy cocinados, ¿no? Por ejemplo, hay algunos cortes que no vienen en términos médicos. Como ya les digo, me gusta más. Está bueno. Está sabrosa la carne. Oye, esto sí es nuevo. Carne al ajo. Oye, los cortes son buenos, ¿ah? Cuadrados. Carne al ajo. Está rica la carne. Se siente su buen toquecito de ajo. Y lo que me gusta es que tiene su grasita y su carnecita. Lo último que me trajeron. Bife ancho. A ver. Ya. Creo que este corte está muy cocido. Pero está bien. Rápido 7. Aquí ha llegado esta piña cofitada a mi mesa. Esto es canela. Está cubierta en canela, ¿verdad? Está caliente. Ya la he probado. Deliciosa. Yo creo que es como la cerecita del pastel. La piñita de la carne. ¿Ah? ¿Qué le gustó? Lo había visto mucho. Me había escuchado hablar mucho de esta piña y está realmente exquisita. Es lo último que voy a comer hoy aquí. Buen provecho, amigos. Vamos a comer. Sí, todo está caliente. Todo está caliente. Mentí. La piña no es lo único que voy a comer. Quiero comer unos postrecitos que aquí hay. Marcelo, ¿me ayudas con los postrecitos, por favor? Sírveme ese de ahí que se llama Red Belver. En el costado. Ahí está mi hermano. Siempre un campeón. Él siempre un campeón ayudándome. Por el otro lado. Ya, por el otro lado. Trufas. Ahí está. Échame Red Belver nomás. ¿Para mí? Ya, un Red Belver. ¿O dos? Ya, dos. Dos, dos, para allá. Y una trufa, por favor. ¿Estoy a dos? Ya, nada. Chocolate. Desde que llegué, le choco a Red Belver. Vamos a probar. Red Belver, bueno. Me quedo con las ganas de probar la mazamorrita, pero ya no había. Y bueno, pregunté, me dijeron que van a reponer un rato. Pero ya estoy un poco lleno, así que será para la próxima. Bueno, amigos, ahora sí, con el corazón lleno y el estómago contento, despido este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto, pero tanto, pero tanto como yo. La verdad que la comida estaba exquisita. La atención muy buena, muy señorial. Todos muy atentos. La carne rica. Había algunos cortes mejores que otros, pero bueno, de eso se trata. Cabe decir que vale 89,90. De lunes a jueves, los otros días aumenta 10 soles más. Y si eres el cumpleañero, te hacen un descuento del 50%. Por favor, suscríbanse, denle like. Y nada. Ah, algo más. Tienen muchas sucursales. Yo he venido a la sucursal de Los Olivos. Pero tienen en Lince, en Miraflores. Bueno, pueden entrar a su página web y ahí están todos, todos, todos los distritos donde Rodicio atiende. Por favor, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios porque yo siempre lo estoy leyendo. Con esta simple acción me pueden ayudar un, pero un montón. Sigues ahí y no te has suscrito, suscríbete pues, hermano. Ah, es que hay que agarrar con fuerza ya, pete. Ahí está. Ahí está.